La huelga de los tecnológicos descentralizados de Michoacán, emplazada para hoy, fue prorrogada hasta el próximo 2 de septiembre a fin de analizar los ofrecimientos de las autoridades estatales. Cuando hablas de los tecnológicos, yo solo quiero referirme a tres que son el de Huetamo, el de Hidalgo y el de Zamora. Los tres tienen una oferta de parte del gobierno del estado. No tenemos otra oferta que hacerles, no tenemos condiciones adicionales para que pudieran ellos obtener una mejor propuesta en razón de que las condiciones del estado, como ya lo he repetido, no son las mejores. El secretario de Educación en el estado, Jesús Sierra Arias, refirió que el resto de los 10 tecnológicos que se irían a huelga carece de sustento jurídico para ello. El resto no tiene ninguna circunstancia jurídica por la cual puedan emplazarnos o a huelga o a hacer un estallamiento o un paro. Aseguró que el tiempo legal para los institutos tecnológicos de Cherán, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Cualcomán, Apatzingán y Uruapan ya ha terminado, por lo que su participación en paros y huelgas sería ilegal. El resto de los tecnológicos, el momento jurídico para eso ya pasó, ya hicimos un acuerdo y ya lo tenemos. Sierra Arias agregó que los directivos de los planteles podrían interponer denuncias en lo laboral ante el abandono de las aulas, en 7 de los 10 centros que convocaron a la huelga. La dirección de cada plantel tiene todo el derecho de acudir al tribunal laboral para denunciar la ilegalidad del paro. Sin embargo, dijo que tiene confianza en llegar a una solución satisfactoria para las partes, especialmente el plantel Zamora, donde las diferencias son más graves. Confiamos en que el día de hoy podamos hacer el máximo de nuestros esfuerzos y llegar a una conclusión que nos permita que no estalle una huelga, cuando menos en tres. Sierra Arias explicó que el conflicto es eminentemente laboral, por lo que no habrá sanciones administrativas para los institutos tecnológicos que sin sustento jurídico emplacen a huelga. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV.